Continuando con el tema relacionado con las pruebas de hipótesis, vamos a trabajar hoy una prueba de hipótesis paramétrica, conocida como la prueba de comparación de dos muestras apareadas o dos muestras relacionadas. Generalmente se conoce o se da a conocer en la literatura como las pruebas de antes y después. ¿Por qué? Porque son a los mismos pacientes a los que se les aplica, o sujetos en este caso, en el sentido general, no tienen por qué ser pacientes, pueden ser en otra área del conocimiento. Vamos a seguir trabajando con los pacientes para contextualizarlo y puede ser, en este caso, unos pacientes que tienen un tratamiento psicológico, le aplicamos un test al inicio del tratamiento y a los mismos pacientes se les aplica un test al final del tratamiento. Por lo tanto, como son los mismos pacientes, es la misma muestra lo que es en dos momentos distintos y eso es a lo que se conoce la prueba de comparación de dos muestras para cuando estas están relacionadas o apareadas. Vamos a movernos, recordemos, en el caso que nos ocupa, que estamos probando los cuatro momentos importantes para desarrollar una prueba de hipótesis. El primer momento para desarrollar una prueba de hipótesis es plantear las hipótesis. ¿Qué es lo que vamos a probar en este caso? Recuerden que tenemos 30 pacientes con tratamiento psiquiátrico, cuando entraron a la sala se les aplicó un test y cuando terminó el tratamiento se les aplica otro test, es decir, un test 2. y lo que queremos corroborar, si la media del resultado, es decir, en una evaluación de 30 puntos como máximo, en una evaluación sustentada en 30 puntos como la acabo de corroborar, hay diferencias significativas, porque puede haber diferencias desde el punto de vista descriptivo, pero eso no implica que sean significativas. Si existe diferencia significativa entre la media de los resultados del test de los pacientes antes de comenzar el tratamiento y la media del resultado del test de los pacientes una vez que ya hayan concluido el tratamiento. Vamos a partir del supuesto, que ya lo probamos en otros videos anteriores, del supuesto de que ambas distribuciones, es decir, tanto los resultados del test 1 como los resultados del test 2 siguen una distribución normal. Si no siguen una distribución normal no podemos aplicar esta prueba que es la que vamos a ver hoy. Por lo tanto, vamos a partir del supuesto de que ambas distribuciones son normales, tanto los resultados del test 1 como los resultados del test 2. Por lo tanto, lo primero, plantear las hipótesis. H sub 0, recordemos que siempre en H sub 0 va la igualdad. Por lo tanto, planteamos que la media del test 1 es igual a la media del test 2, es decir, los resultados. Lo podemos expresar de forma literal para que se entienda un poquito mejor. la media de los pacientes en el test 1 es igual a la media de los pacientes en el test 2. Lo contrario de que son iguales, recuerden que estamos en el caso 1, cuando explicamos todo lo relacionado con la prueba de hipótesis, es decir, el caso de las dos colas, estamos hablando entonces de que en H sub 1 es lo contrario, por eso se llama la alternativa de lo que está en H sub 0, que es que, y es lo que debe esperar el psicólogo, que la media, la media de los resultados del test 1 sea distinta a la media de los resultados del test 2, porque se supone que él le puso un tratamiento, etc., etc., a estos 30 pacientes, y se supone que hayan mejorado. ¿De acuerdo? Y por eso es que él se plantea como hipótesis esta que está aquí en H sub 1, generalmente lo que quiere el investigador va en H sub 1, excepto en el caso de que me esté planteando la igualdad. Pero generalmente lo que ocurre es que lo que quiere el investigador se plantee en H sub 1. Por lo tanto, los psicólogos están planteando de que el resultado de la puntuación del test 1 es distinta a los resultados de la puntuación del test 2. Si lo escribimos literal es que la media de los resultados de los pacientes en el test 1 difiere de la media de los pacientes en el resultado del test 2. Por lo tanto, el segundo paso es el procesamiento de la información. Si vamos a procesar la información, vamos a ir a la ventana de H-Mobile. ¿Y qué vamos a hacer en H-Mobile? Vamos a... Recuerden que tenemos una base de datos donde tenemos dos variables, bueno, tres variables en este caso, el resultado del test 1, el resultado del test 2 y los pacientes por sexo. Esta es una variable nominal dicotómica y estas dos variables son variables continuas porque pueden tomar valores reales en todo su recorrido. Por lo tanto, para hacer una prueba T para dos muestras relacionadas o dos muestras apareadas, lo primero que tenemos que ir a analizar, en analizar ir a pruebas. En pruebas aquí dice, pruébate para muestras independientes y pruébate para muestras apareadas. El caso que nos ocupa es este que está aquí, para muestras apareadas. Seleccionamos para muestras apareadas, la misma filosofía, siempre viene aquí, las variables, aquí van las variables de trabajo, ya yo selecciono la variable 1, la variable 1, la paso o bien arrastrándola o marcando aquí, ella sabe que tiene que, H-Mobile sabe que tiene que seleccionar dos variables porque estás diciendo dos muestras y por tanto, como son apareadas, fíjense que él no me da otra opción aquí y estoy aclarando esto porque en próximos videos vamos a ver el de muestras independientes y por tanto, para muestras apareadas no hay más opciones. Vamos aquí y seleccionamos que por defecto trae que es la prueba T de Student y en esta prueba T de Student vamos a ver las opciones. ¿Qué podemos seleccionar? Miren el caso 1, donde la media, recuerden que es el que estamos viendo precisamente, la media de los resultados del test 1 es distinto a la media de los resultados del test 2. También el investigador hubiese podido seleccionar este segundo, el que diga el tercero, disculpe. ¿Por qué? Porque él supone también que la media del test 2 sea mayor que la media del test 1. De todas formas, vamos a irnos por opción de los diferentes porque ya él sabiendo que es diferente y viendo después los descriptivos, ya corrobora directamente de que fue mejor o fue peor. Por tanto, vamos a ver el tercer paso, que es, ya procesamos los datos, ya seleccionamos la prueba, seleccionamos la hipótesis y vamos entonces a copiar esta ventana que, esta tabla que nos generó Hamo y vamos a donde tenemos nuestro Word. En el segundo momento está aquí, en el tercer momento, que es este que tenemos acá. Vamos a pegar esa tabla y vamos entonces ahora a comparar, vamos a comparar, que es lo que ha pasado entre el alfa y el P. Por tanto, ¿qué es lo que hay? Trabajamos con un alfa igual a cuánto? Recuerden que estamos trabajando con un alfa igual a 0,05. ¿De acuerdo? Y podemos plantear cómo alfa es, en este caso, cómo es 0,05 con respecto a 0,11. Bueno, 0,05 con respecto a 0,11 es menor, por tanto, alfa menor que P y siempre que alfa sea menor que P, se acepta H sub 0. Por tanto, vamos a la toma de decisiones. ¿Aceptar H sub 0 qué implica? Bueno, implica que la media del resultado del test 1 es igual a la media del resultado del test 2. ¿De acuerdo? Bueno, lo que puede implicar aquí que los psicólogos hagan un análisis de cómo se comportó ese tratamiento porque desde el punto de vista estadístico no hay diferencias significativas. Por tanto, deben revisar si es algún tipo de casos muy puntuales con ese tipo de pacientes o es que el test debe sufrir algún tipo de transformación o, es decir, los psicólogos ya se explicarán este resultado que desde el punto de vista estadístico nos estuvo arrojando de que no hay diferencias significativas entre el resultado del test 1 y el resultado del test 2. Hasta aquí este video de pruebas de hipótesis de dos muestras apareadas o relacionadas pruebas paramétricas porque ambas distribuciones siguen una distribución normal. Muchas gracias, nos vemos en próximos videos.